¿Qué tal amigos? Estamos en la serie Nuestro Amor Cotidiano, un comentario al capítulo Cuarto de la Amor y Letizia, la alegría del amor del Papa Francisco. En esta oportunidad el Papa nos habla de que el verdadero amor lo espera todo y de alguna manera señala que esa espera es reconocer que un ser humano está llamado a madurar y que sorpresivamente puede aflorar una belleza inesperada en aquel ser humano que por sus acciones había simplemente mostrado en su vida fealdad, oscuridad, desorden. También reconoce el Santo Padre que Dios escribe derecho en renglones torcidos y que a partir de la aparente mal, debilidad, equivocación de una persona también pueden aflorar, nacer actitudes y obras buenas. Concluye el Santo Padre diciendo que este esperarlo todo del amor es una esperanza en sentido de eternidad. Nos dice que la vida no acaba con la muerte y que por la resurrección de Cristo, un ser humano más allá de su oscuridad, de sus patologías, de sus debilidades, está llamado a ser transformado, a ser renovado desde Dios y en Dios. Hoy te propongo como tarea que medites en tu vida, llenándote de esperanza, a que reflexiones en tu corazón esta expresión de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 7, cuando dice que el verdadero amor sabe esperarlo todo. Hoy también recuerda esta expresión preciosa de Abraham cuando nos dice en la carta a los romanos que él esperó contra toda esperanza. No desesperes, estás en Dios y ese familiar, ese cónyuge en la vida de pareja puede renovar su vida. Recuerda vivir con alegría tu amor cotidiano en el hogar. El Señor te bendiga.